Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, Tlook02 Hoy estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos en el episodio 12 de mi serie survival Y vamos a empezar este vídeo Creo que canta un poco mis intenciones, ¿no? Vamos a pillar por aquí unos totems Y sí chicos, perdón la hostia que le he metido al micrófono Pero vamos a sumonear el... Venga, lo tengo todo listo, así que a tope Venga, ahí estamos El Wither se está sumoneando, está generando vida Voy a tener que limpiar todo esto, ¿eh? Porque el Nether así con bloque no me gusta Así que es verdad que el Wither, ahora que lo pienso... Ahí el Nether, perdón, el End Así que es verdad que ahora que lo pienso el Wither nos va a destruir un poco lo que vendría a ser todo el End, ¿no? Pero da igual Necesito una estrella, ¿vale? Tengo muchas cabezas de Wither Exactamente tengo 37, tengo un baúl con 37 cabezas de Wither Pero no las gasto de momento porque tampoco necesito tanto beacon, ¿vale? Como sabéis necesito aplanar el mundo Y pues en este episodio sé que no tiene nada que ver con aplanar el mundo O con, bueno, una enquesta que hice recientemente sobre qué queríais que hiciera próximamente en mi survival Bueno, qué queríais que subiera antes Y ha salido que hiciera una granja de hierro La voy a hacer, tranquilos De hecho estoy preparando el proyecto Pero hoy vamos a hacer una granja para obtener Bedrock, ¿vale? Antes de que me digáis nada Sobre que eso se aprovechara un bug Que eso está muy OP No Básicamente la Bedrock obtienes como mucho 3 o 4 bloques por hora, ¿vale? Y tienes que estar jugando esa hora O sea, no es automático Tienes que estar jugando Así que vamos a obtener Yo tengo planeado obtener pocos bloques 15 bloques como mucho Porque los quiero usar con fines decorativos Ya sabéis que la Bedrock La voy a poder poner Pero luego no sé si la voy a poder quitar Supongo que sí Rompiéndola Pero, claro, voy a perder ese bloque, ¿vale? Entonces vamos a farmear poca Bedrock Que no la vamos a usar con fines decorativos Simplemente para tenerla en el mundo Para decir que tengo Bedrock, ¿vale? O sea, yo creo que la Bedrock es el siguiente nivel, ¿no? O sea, está el diamante Y después está la Bedrock Que ya es, bueno, bueno, OP, ¿no? Así que, pues nada Solo quiero esto para decorar No la voy a usar para hacer ninguna granja de... De madera Con Wither Ni nada, ¿vale? Porque eso ya sí que me parecería Un exploit Y, bueno, no No quiero ir por ahí Por cierto, el Wither Está ya en modo... En modo ataque Estos que siempre los sumonean Y la verdad Siempre los sumonean Y nunca me dejan... Nunca me dejan... ¿Cómo se llaman? Cabezas Y me fastilla, me fastilla Pero bueno Tampoco es que haya sumoneado tantos Wither Se hay que ser sincero Está rompiendo aquí un montón de bloques Y esto lo estaba dejando hecho una chacuta Pero bueno No tenemos que tener miedo con morir ¿Vale? Básicamente porque como veis Mirad Ahí estamos Perfecto Se rompe el totem Y no pasa nada Porque tengo otro Entonces, vale El Wither está bastante tocado Sí que es verdad Que el Wither va a empezar a atacar A los Endermans Esta obsidiana Me puede interesar Vamos a tirar la infiedra Y vamos a coger estos bloques Que me interesan más Sí que es verdad Que el Wither me está quitando mucha vida Y debería centrarme más en matármelo Porque tampoco es que tengamos Totems de la inmortalidad infinitos Vale Es que aquí hay muchos bloques Y estos bloques me interesan ¿Vale? Hemos matado a ese Enderman de los toques Supongo que ya lo había tocado anteriormente Wither Vale Lo pegamos Wither está ya casi a un cuarto Un cuarto de vida Vale, aún no Venga, un último toque Ahí, que no llego Vale, un cuarto de vida Dentro de poco Vamos a gastar otro Totem Endres Ya Vale Me ha encantado Me ha encantado esa cuenta Bueno, pues Wither Se pasa por Por el culo Lo que vendría a ser La absorción, ¿no? O sea La absorción que te da El El Totem Que te da cinco corazones de más Lo pasa un poco por el forro Con lo que vamos a comer Me gasta otro, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Que Wither Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Se me lía, ¿eh? Hemos gastado ahí un montón Vamos a llevar uno en el inventario O sea, en la hotbar Para que cuando abramos el inventario Para ponernos otro La mano izquierda No muramos No pase lo que acaba de pasar ahora Porque podría haber muerto perfectamente Ojo, ¿eh? Hace la investida La hemos esquivado Muy bien Vuelve a hacer la investida Está muy poca vida Comemos Bueno, si te pones delante de nosotros Te hace un... Ojo Esquivamos en vestida No sé si el esquivado Creo que sí Y... Venga, venga, venga Le queda poco Le queda poco Le queda poco Perfecto Toque de gracia Nos tiramos atrás Y... Vale Pues habríamos matado al Wither Tendríamos ahora La estría del Nether Y... Y... Voy a empezar a construir... A construir la granja ¿Vale? Esto no va a ser un tutorial Pero... Bueno, sí que es verdad Que tampoco es que se necesite De ser demasiado inteligente ¿Vale? Entonces nada Vamos a empezar a construir la granja No sin antes Coger mi estrella del Wither Por supuesto Vale, venga Nos metemos en el portal de Lend Se nos ha liado Perdonad que haya perdido tanto tiempo Supongo que habréis visto Un corte gigante Es que me... Me he olvidado de coger un par de cosas Entonces... He tenido que quitar un Ender Crystal Con un pistón Y tal Y como veis La granja Pues se ha reseteado Entonces vamos a tener que quitar esto Entonces mucho cuidado Con no pegar... Con pegar a los Ender Crystal ¿Vale? Aquí tenemos... Tengo uno más Entonces vamos a hacer tal que así Eh... Soy tonto, tío He puesto el Ender Crystal Apuntando hacia el bloque de Bedrock Del lateral Y tendría que haber apuntado Hacia el de abajo, tío Soy tonto, tío Pues se nos acaba de liar un montón, eh Se nos acaba de liar un montón Porque ahora el Ender Dragon Nos va a destruir la granja Madre mía Madre mía Perdón que sea tan malo con las elitras Eh... Sé que doy asco con ellas O sea, lo sé Ojo, eh Sí, o sea Lo sé perfectamente Que... Que... O sea, doy pena con ellas Tengo que mejorar Bueno, es que tampoco es que las use demasiado Demasiado, perdón Ojo, eh Vale, no llevo... Llevo totem de la inmortalidad Vale, sí Ojo, ojo, ojo Bueno, pues nada Me lo he gastado No tengo más Vamos a por más, ¿no? Vamos a coger otro Mirad, si es que ya me ha destruido cierta parte Ya me ha... Ojo, eh Ya me ha destruido cierta parte ¿Dónde está? Esto es la granja que ya me lo ha destruido Vamos a coger... Vamos a coger... Totems de la inmortalidad A ver Aquí no hay Aquí no hay Aquí no hay nada ¿Dónde está? Está aquí Ojo, me ha tirado, eh Vale, nada No... Iba a intentar hacer el water drop Pero ¿para qué? Le quitamos vida Le quería dar al ender crystal Pero bueno Se nos está liando muchísimo, eh Vale, nada Vamos a por... Espérate No me jodas No me jodas, tío No me jodas, tío Tiene que estar siendo una broma, eh Tiene que estar siendo una broma, chicos Tiene que estar siendo una broma esto O sea de... Olo, tío El ender dragon ha pasado Y ha destruido mi ender chest Y mi transportador 1.0 7.0 y 8.0 Es decir, me ha... Me ha roto las tres cajas de shulker Y la caja de shulker Donde guardaba los totems de la inmortalidad Que eso, pues... Tengo una granja Y de totems de la inmortalidad Y tampoco me importa Pero... Me la ha roto, tío Me la ha roto, ¿verdad? Estaban aquí Estaban aquí y no hay nada Nada, nada No tengo totems de la inmortalidad O sea que me puede matar en cualquier momento Nada, vaya liada, tío Vaya liada Increíble ¿Cómo te la puede liar de una forma así? Un dragón, tío Esto, mira, eh Que me ha salido caro Que sepáis que me ha salido caro Hacer el... El obtener bedrock, eh Que esto conste, chavales Vale, rompemos esto Gastamos la otra enderpearl Increíble Yo soy gilipollas, tío Ay... Y claro, desde aquí no... No le voy a poder dar, ¿verdad? Vale, no No le puedo dar Una pena Joder, vaya liada, tío Vaya liada Vamos a petar este Bueno, es que claro Encima voy sin pechera Porque voy con la seritera Entonces, claro La mínima que me quite un poco de vida O sea, he estado bastantes veces a punto de morir, eh Si nos morimos la hemos liado Vale, petamos ese ender crystal Petamos este también Por favor Ojo, eh Que nos la lía Nos la lía, nos la lía Dos corazones Comemos Buah, tío Estoy haciéndolo fatal, eh Contra esta lucha contra el dragón Lo sé Lo sé, soy consciente Pillamos aquí esto ¿Dónde vas aquí, tontito? Ojo, ojo, ojo Vale, a ver Petamos el ender crystal No ha petado muy bien Vale, no, no, no Que si nos morimos Increíble Vale, pues podemos pillar ese Dime que llegamos Dime que llegamos, por favor Estamos haciendo esta Esta batalla contra el dragón Está siendo penosa, eh Ojo, eh Ojo, eh No, 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 no Dios, medio corazón Nos hemos quedado en medio corazón, eh Vale, vale, vale Nos queda un ender crystal O podríamos matar directamente al dragón A base de pegarlo Madre mía Que asco me da este bicho, tío Eh, ni se te ocurra, eh Ni se te ocurra Vuela, vuela, vuela Vale, perfecto ¿Dónde está el ender crystal que nos queda? No lo veo, eh No me carga Está ahí Va, por favor Muerte de puto Va, tío Es que nos ha destruido todo Nos ha destruido toda la granja Que llevaba como Sin exagerar Debía llevar una hora o así Haciendo la granja Y me la ha llevado muchísimo, tío Pero muchísimo, eh Ojo el enderman ahora este de los cojones Que viene aquí a molestar ¿Sabes? Lo que me hacía falta Venga, tomarlo por saco Nos queda el dragón Que... Claro, es que nos queda un ender crystal Lo bueno de las editors Es que no te puedes hacer daño por caída O sea, sí que puedes Pero no... Es bastante difícil Ya que le das a la barra espaciadora Y ya evitas el daño Madre mía Lo que le quita mi arco Lo que le quita mi arco Power 5 Perfecto Bueno, no sé si es power 5 Sí, sí, es power 5 Es que antes me he hecho un arco nuevo Porque este se está a punto de romper Y era power 4 Pero este... Power 5, power 5 ¿Vale? Vale ender crystal, eh El capullo Vale, le disparamos más Es que el arco es lo que más le quita ¿Sabes? Entonces, como para no dispararle con el arco Cuidado con eso Es que recientemente estaba jugando con... Estaba jugando así Y estas bolas que te quitan tanta vida No... Como que no funcionaban en el mapa ¿Sabes? Claro, pues... Ahora no estoy acostumbrado a ellas ¿Vale? ¿Un poco? Vale Claro, es que no puedo pegarle cómodamente Perfecto Lo dejamos a mitad de vida Vale, lo hemos dejado a mitad de vida Se está regenerando Vale No está Está ahí, tío Solo quiero petarte Solo quiero petarte Va, sí Si ya lo tengo, tío Si ya lo tengo Si lo sabes Si lo sabes, tío Y se pone en medio Pues no sé que me sale más rentable ¿Eh? Disparar al dragón o al ender crystal La verdad Vale Ya casi lo tengo Por favor, tío Por favor Llevo media hora aquí Disparando como un subnormal, tío Madre mía Le doy otra vez al dragón Vale, gracias Jolín La verdad es que con todas las flechas que he disparado Les digo a dar al dragón una más Y ya cuando viene aquí al centro ya lo mato Pero bueno, da igual Si con mi pedazo puntería Le hemos metido ahí tres tiros seguidos ¿Eh? Está un cuarto de vida Un poco menos Vale, perfecto Nos metemos Para atrás Porque se ha roto la entrada Y lo matamos ya Vale, pues nada Pues hemos perdido aquí todo el proceso No sé cuánta experiencia nos va a dar Sinceramente Podríamos usarla para reparar el pico A ver Somos nivel 136, ¿eh? Y el pico Se ha reparado a la mitad Mitad Bueno Se ha reparado A secas Pues nada Bueno, las silites supongo que también se habrían reparado Entonces por eso No se ha reparado tanto Y no hemos subido tanto el nivel Pero bueno En fin Se me ha liado muchísimo Y supongo que Voy a tener que volver a conseguir Todos los materiales Todo lo que había en la shulker Otro cofre de lente Bueno Una liada Vale, pues ya Ya lo he reparado todo Y La verdad es que Ya vuelvo Ya vuelvo a tener todos los ítems Me ha costado Me ha costado He estado una hora y pico Recolectando todos los ítems Las shulkers Por suerte tengo un montón de caparazón de shulkers Pero bueno Como veis aún no les he puesto el nombre De transportador Porque no estoy seguro Antes he dicho que era Transportador 1.0 7.0 Y 8.0 Pero como no me quiero equivocar Pues no les he cambiado el nombre Pues nada Estoy haciendo ahora mismo La granja ¿Vale? Donde básicamente Os dejaré el modelo De la granja Abajo en la descripción He puesto la nieve La he liado ¿Verdad? Madre mía No dejo de liarla En este episodio Os lo digo Suerte que hoy no me he puesto a hacer la granja de hierro ¿Vale? Porque la hubiera liado De una forma Madre mía Cogemos esto Por favor Que no entre Vale Digo Como entre en el portal de Len Ya Esto ya es para llorar ¿Sabes? Bueno Como entre no Como se queme con los ender crystals No lo estoy haciendo bien Es aquí Vale Rompemos esto Perfecto Vale Entonces ahora básicamente Lo que tendríamos que hacer Es que a mi me lo tomo la broma Tío Esto es penoso Tenemos que hacerle Una mini jaula Al Al golem de nieve ¿Vale? Entonces saltamos Perfecto Perfecto Ponemos esto aquí Ponemos la nieve por aquí Y Sumoneamos al Ahí Sumoneamos al golem de nieve Perfecto Tenemos uno por aquí Este golem de nieve No puede disparar a los endermans Porque me he puesto en creativo Y no los puede disparar Vale Ahí en creativo Madre mía En pacífico Perdón En pacífico Entonces este golem de nieve Lo que hace es Va generando capas de nieve Debajo suyo Entonces como lo hemos movido Hacia la esquina Y le hemos puesto el panel Para que no se pueda mover De ahí Lo que va a hacer Va a ser Poner capas de nieve En un bloque En el que No está No en el bloque Que tiene debajo Sino en el bloque Que tiene en diagonal Como estáis viendo Ahí está El golem de nieve Está en medio De un bloque O sea Está chocando Contra el de betrok Pues justo ahí Es donde va a poner Las capas de nieve ¿Vale? Entonces Esto lo vamos a poner así Por si queremos gastar Las sender pills Entonces como veis Los sender crystals Ya los he puesto Es muy fácil Ponerlos O sea Simplemente Aquí ponemos dos botones Y redstone Esto si lo queréis copiar Simplemente Tal y como lo he hecho aquí No tiene más misterio Los ender crystals Para ponerlos Es pones el agua Rompes el portal O sea La parte del portal Y pones rápido El ender crystal Pero yo recomiendo Yo recomiendo O sea Lo que se tiene que hacer Básicamente es Romper primero Todas las partes del portal Menos una parte Poner todos los ender crystals Y luego ya con esa parte Poner el ender crystal final Apuntando hacia el bloque De betrok Que está en el suelo No el que está En el lateral ¿De acuerdo? Vale Ponemos aquí Un pistón pegajoso Una paranca aquí creo Vale Entonces esto lo rompemos Para que quede más estético Así que es verdad Que luego esta granja La voy a destruir ¿Vale? Porque no Porque esto obviamente En la 1.12 13 No me quiero equivocar En la 1.13 Esto obviamente Ya no va a funcionar Por eso mismo Me he dado tanta prisa Por eso mismo En vez de hacer La granja de hierro He hecho esta granja Porque quería La betrok ya Entonces A ver Ponemos aquí En torcha de redstone Esto funciona Súper bien Y esto No sé si habría Habría que conectarlo ¿Verdad? Esto Estoy intentando Recordarlo ¿Vale? Que es que el modelo Este Sé como funciona Aquí era un repetidor A un tick O sea Lo ponemos Y no hace falta Hacerle nada Creo que era así ¿Eh? No estoy seguro Si yo Era así Era así 100% Pero esto me he equivocado Esto me he equivocado Porque aquí lo que hacemos Es Es un movimiento De bloques Que no sé Como se llama La verdad Porque como no me miro Muchos vídeos de redstone Tendría que aprender Más de redstone Sinceramente De hecho Recientemente Vale Ya lo tendríamos Justo como lo quería Recientemente he aprendido A usar los comparadores O sea Para que veáis Lo bien que voy de redstone Voy fatal Chicos Voy fatal Voy fatal Tema Pistones pegajosos A mi No los uso nunca O sea Los uso aquí Pero este mecanismo Ya os digo No lo he hecho yo Lo he hecho Bueno No lo he hecho Ni siquiera el youtuber Al que yo veo ¿Sabes? Pero bueno Vale Aquí pondríamos un observer Para detectar La capa de nieve Que va a generar Otro golem de nieve Que voy a poner por aquí Una Antocha de redstone Para que pueda enviar La señal El observer Y yo creo que ya lo tendríamos ¿No? O sea Esto Y ahora debería poner Un golem de nieve Por aquí cerca Que esté Con un minecart Exactamente Aquí ¿Vale? Vale Perfecto Entonces Ahora Necesito Que el golem de nieve Este 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 en un minecart ¿Vale? O sea Entonces lo que vamos a hacer Va a ser Poner bloques aquí Perfecto Necesitamos Raíles Que no tengo Y el minecart también La vagoneta Bueno Llamadle como queráis Lo voy a poner Dentro de poco El juego En inglés ¿Vale? Si que es verdad Que siempre me olvido Pero me lo repito Una y otra vez Y me lo tengo que poner En inglés Vale Entonces Claro Estaba mirando Ojo que no hay endermans No hay endermans Porque estamos en pacífico Vale Entonces Pondríamos la vagoneta Y ahora La nieve Y la calabaza Entonces Seríamos así No te vayas Yo te empujo Yo te empujo Vale Ha entrado Vale Está justo donde yo querría Vale Creo que no Creo que no Porque no está generando Capas de nieve Vale Lo hemos movido Ahora se ha caído Está en la losa esa Entonces Lo que vamos a tener que hacer Va a ser Moverte un poco Vamos a taparte aquí arriba Para que no te vengan los endermans Y a ti te empujamos un poco Ojo que no se nos olie A ver Necesito empujarte solo un poco Vale Porque tienes que generarme Capas de nieve Y no me las estás generando Porque no estás dentro del bloque Entonces A ver ¿Cómo hago yo esto Sin que se me caiga el gol de nieve? Lo empujo poco a poco Ahí estamos Vale Casi se me cae Lo he visto caerse Vale Pues ahí está Generando capas de nieve El botón hace que las capas de nieve No se extiendan Y bueno Hemos pasado ahí A lo laica boss Y ya tendríamos la granja hecha ¿No? Más o menos Yo creo que sí Yo creo que ya lo tenemos hecho Entonces aquí Simplemente Lo que tenemos que hacer Es dejar todos los ítems No podemos volver Al mundo normal Es decir Que lo voy a tener que Farmear todo de una Y Vale Nos falta la escotilla Nos falta la escotilla La escotilla Perdón Es verdad que Me he olvidado de ella Sería ponerla aquí En estas escotillas Donde vamos a estar nosotros Farmeando la Bedrock Y esto lo vamos a hacer Talca así Para decorar Para que sea más fácil Acceder Este bloque lo rompemos Este también Lo rompemos todo Para que quede más estético Que narices Bueno Ese no Porque si no El golem de nieve Se podría mover Nos interesa Entonces aquí la idea Yo supongo que Claro Es que esta parte No tengo yo mucha idea Yo creo que era Quitando la O sea Esto lo quitamos Para poder tener acceso A la palanca esa La desactivamos Pulsamos el botón Y rápidamente Nos ponemos a minar Ahí estamos rompiendo Y como vais a ver La Bedrock Se genera aquí Cada 2,7 segundos Creo Entonces esto Lo vamos a tener que hacer Repetidas veces Hasta obtener la Bedrock Entonces Como es tan difícil Que Como nos podemos tirar Aquí 20 minutos Para conseguir solo Un bloque de Bedrock Voy a hacer aquí Entonces esto Lo destruimos Y ponemos el bloque Otra vez Esto para que se actualice Perfecto Pues nada Voy a estar repitiendo Este proceso Las capas de nieve Para que Sea lo suficiente Como para romper La Bedrock Y la Endstone Simplemente necesitas Pues 10-15 segundos Y recomiendo Un beacon Con Haze 2 Que es lo que Me he traído yo Y una Un pico Con eficiencia 5 Que es lo que Lo que llevo yo Palas no Porque es mineo Instantáneo Y eso no No nos sirve de nada ¿Vale? Y además que con las palas No obtenemos la Bedrock Así que nada Esto como veis También es un poco Una granja de antorchas Aunque tampoco Nos interesa Y como veis Veis que He roto ahora Un bloque de End Y ahora De Endstone Y se vuelve a regenerar ¿Vale? Entonces aquí se podría hacer Una granja de Endstone Es decir que esto Básicamente nos indica Que la Endstone Es infinita ¿Vale? Es renovable Así que eso está súper bien Tú te has movido ¿Verdad? De gracia ¿Por qué no me generas? Te he movido sin querer Te he movido sin querer ¿Verdad? ¿Vale? Casi se me cae Casi se me cae El muy capullo Que no se me caiga el golem Buah Casi se me cae Pero vamos O sea Por poquísimo Pues nada Voy a estar farmeando Bedrock Y cuando ya lo tenga Os aviso Oh yeah 18 De Bedrock Esto es todo lo que me ha generado Esta granja Y como veis He puesto en heart Y los putos golems De nieve Están disparando A los Endermans No se paranquitos Ni un momento No quería matarte Pero vale Lo vamos a matar Total Vamos full diamond Ahora si que si No nos podemos No debemos Preocuparnos Voy a hacer Recientemente Una granja de Endermans No tengo pensado Muy bien Como Pero bueno Ya Ya la haré Primero quiero hacer La granja de hierro Que es más Es lo que necesito antes Y además Granja de experiencia Tampoco necesito Porque ya tengo El spawner triple O sea que No No me No me preocupa El tema de experiencia Estoy rompiendo Todo esto Porque estoy desmontando Esto Y me gustaría Coger uno de estos golems De nieve Y pasarlos por el portal Vale Eh Bueno no 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 Mira más divertido Vamos a Vamos a Explotarlos Vale Ahí estamos Perfecto No se laguea Como en Java Que gusto Tío Y Están muertos Ojo eh Ojo eh Que este está vivo Eh Pues este Golem de nieve Está vivo Pues a ver si lo conseguimos Pasar por el portal Como veis El portal ya se regenera Normalmente Esto luego Lo vamos a A llenar Sigue vivo Sigue Sigue vivo El desgraciado Pues lo voy a pasar Por el portal Eh Le he pillado Cariño Vale Se nos está liando Un montón Porque el golem de nieve Está disparando A los endermans Y claro No quiero que Que lo maten Y estoy recibiendo Yo el daño ¿Sabes? Entonces Lo malo es que está Disparando a todos Los endermans Encima el capullo No dispara a los endermans Que yo estoy atacando ¿Sabes? Mira, mira, mira Atrae a otro Es que los tengo que pegar yo Ha muerto Ha muerto, tío Ha muerto, tío Ha sido un enderman Que me ha disparado Por detrás Y ha muerto Ah, no, no, no Me ha disparado Una bola de nieve Ahí va Es verdad Me ha disparado Una bola de nieve Es que Nota un toque Por detrás Me ha disparado Una bola de nieve Y con mis thorns Con mis espinas Ha muerto, tío Pues nada Pues he guardado Su cadáver Que son ocho bolas Las justas Para poder Crear Para poder regenerarlo En verdad Es verdad Lo puedo regenerar Pero bueno Simplemente De momento Voy a guardar las bolas Pero lo puedo regenerar Va, pero me sabe súper mal Porque quería ver El El golem de nieve Pasando por el portal De el end, tío Que mal me sabe Pues nada He quitado el beacon Lo he limpiado todo Y después de Cuatro horas de grabación Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!